Somos solo amigos por miedo a perder, pero aquí estás de nuevo en otro amanecer ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropas ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de compas Y amas y en casa te arropas Todos tus secretos, como conozco tu cuerpo completo Así como tú el mío Eres paz donde me quedo dormido Y dices que es prohibido Quien entiende razones y nos perdemos en la vida